¡Hola! ¡Sanglish Generation! Les saluda Dai una vez más. ¡Bienvenido a mi canal! Como siempre es un placer sentarme aquí a conversar con ustedes, hablar un poquito hoy sin ningún tipo de script, simplemente como a reminisce, ¿no? Hablar un poquito de lo que ha sido el año 2021, que para mí ha sido un año definitivo en muchas cosas, con muchas bendiciones, pero también algunas desilusiones en el camino, algunas cosas que fueron bastante difíciles a nivel profesional, a nivel de carrera, pero al final todo funciona para bien y me enorgullece estar aquí con ustedes y compartir un poquito del recuento de los highlights de las entrevistas que he tenido en este año 2021. Antes de continuar, si le encuentras valor sinceramente al contenido que comparto contigo cada semana, agradezco que te suscribas, que lo compartas con tus familiares y con tus amigos, porque eso me ayuda a seguir creando. El 2021 fue, o ha sido, bueno, porque ya se está acabando, un año que trajo muchas cosas, muchas cosas para todos, porque estábamos saliendo del 2020 de una pandemia. Ha sido un año que ha marcado antes y después en muchas cosas. Aquí en Estados Unidos, un antes y después en cuestión del despertar del peligro que estamos teniendo con tendencias que están moviéndose de ideologías de extrema izquierda que nos han puesto a correr en el país y asustarnos, viendo que es una realidad la amenaza aquí en Estados Unidos. Y también ha sido un despertar para los cubanos, un antes y un después del 11 de julio 2021, que es una fecha que ningún cubano se va a poder olvidar jamás, porque marca realmente la prueba de que el pueblo de Cuba está listo para perder el miedo, listo para exigir libertad. Y yo creo que eso hace que el 2021 haya sido tremendamente inolvidable. O sea, es un paso glorioso, un paso increíble, que nadie lo esperaba en ese momento. Nos cogió a todos de sorpresa y para mí ha sido espectacular experimentar eso, estar viva para experimentar ese momento. Y me da esperanza de que van a venir muchos otros 11 de julio y va a llegar muy pronto, ojalá sea en el 2022, una Cuba libre. Quiero hablarles un poquito acerca de las entrevistas backstage. Cuando yo me propuse hacer Spanglish Generation, tenía muchas ideas en mente. De hecho, ustedes han visto que yo les pongo mis personajes, mis poesías, mis videos de TikTok, todas las cosas que yo voy creando, ¿no? Muchos experimentos que yo hago aquí en el canal. Pero yo quería hacer una sección de entrevistas, de entrevistas a personas que significaban algún tipo de inspiración para mí y que yo considero que pueden ser de inspiración para otros. Y nunca me imaginé lo que iba a suceder con las personas y las entrevistas, especialmente con mi primer entrevistado, que fue el Funky de Cuba. Yo lo entrevisté al Funky porque lo encontré en las redes mucho antes de Patria y Vida. Bueno, digamos, meses antes. Tampoco es que demasiado antes, pero sí, unos seis meses antes, seis meses a un año lo encontré en las redes. Y me encantó su música. Me encantó su flow, su estilo. Y mi primer entrevistado fue el Funky. Y en esa entrevista me dijo que venía algo muy importante, muy importante en solamente unos días después de la entrevista. ¿Qué iba a saber yo que eso tan importante era la canción Patria y Vida? ¿Y qué iba a saber yo que dentro del mismo año 2021, el Funky de Cuba, el muchacho que yo entrevisté sin saber, sin tener idea alguna, que a lo que iba, en lo que iba a desarrollarse en los próximos meses, iba a ser ganador de dos Grammys, Latin Grammys, como Mejor Canción Urbana y Canción del Año, Patria y Vida. Así que para mí es un orgullo muy grande. También tengo entre mis entrevistados a Michael Osorbo. Michael Osorbo ahora mismo está en una cárcel. Y yo quiero que ustedes, cuando tengan un tiempo, de verdad vean esa entrevista con Michael Osorbo, porque a mí me impactó muchísimo. Hicimos una entrevista que se vio interrumpida, porque Michael tuvo que salir por una situación con la policía, como es de costumbre. Y pude entrevistar a su prima, Hany, que nos dio un vistazo al corazón de Michael desde la perspectiva familiar. Muy orgullosa de todas mis entrevistas, pero esas dos en particular, simplemente porque son personas que estuvieron ahí directamente en la lucha, en la lucha más reciente. También tengo a RAS Sandino, que es Movimiento San Isidro. Tengo una experiencia muy linda con el RAS. Tengo proyectos que estoy haciendo con Sandor, que vienen próximamente. Tengo la entrevista con Silca, 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 Rebeca Vega, que es una motivadora que sufre de fibromialgia. De hecho, es el video más visto en mi canal y es el que más ha impactado a las personas, porque yo creo que las personas van buscando en YouTube personas que sufren de fibromialgia. Y este video ha sido sumamente inspirador para mucha gente, lo cual me enorgullece y me llena de mucha felicidad de que mi contenido pueda llenar de ánimo a otras personas. Tengo la entrevista con Arsenio Rodríguez Quintana, que es el autor de Los Acuartelados de San Isidro, el autor de J11, el autor de tantos libros que ustedes pueden ver ahí en el description section, en la descripción de esa entrevista. Y tengo muchas sorpresas y colaboraciones también con Arsenio, una persona llena de historia, de datos, de mucha información y además muy amena, muy amena la conversación. Así que yo creo que eso tampoco se lo van a querer perder. Muchos lindos recuerdos me deja este 2021. Otra entrevista que no se van a querer perder es la entrevista con Pasión Oscura, un grupo de rap cubano que vive en Cuba y una fusión muy rica, muy sabrosa de ritmos, de sonidos y bueno, tremendo talento también para lo que es la lírica y la ejecución del rap. Así que no se pierdan esa. Tienen homework si no han visto las entrevistas. Pueden binge watch las entrevistas en Spanglish Generation. Y para cerrar con brocha de oro, tengo la entrevista con Vivian María, que ha sido la que ha cerrado el año de Spanglish Generation, mi primera entrevista en inglés para Spanglish Generation. Vivian María es una locutora que no se puede limitar solamente a locución. Ella es una artista, una comunicadora, es una presentadora, es una persona espectacular que ustedes van a poder disfrutar cada segundo de mi tiempo con ella. Así que tampoco se lo pierdan y apoyen su programa Cubaneando que se transmite todos los miércoles a las 7 de la noche en 88.9 FM de Miami. WDNA.org worldwide. O sea, en la red pueden ir a WDNA.org y ver su programa espectacular todos los miércoles a las 7 de la noche y también pueden ver los pregrabados, los previamente grabados ahí también. Dentro de los highlights que del 2021 ha sido también mi tiempo con Angelina Castro, esta actriz porno cubana con la cual tuve el privilegio de sentarme en su podcast y las dos nos hicimos preguntas, conversamos de cosas, temas de actualidad, conversamos de la maternidad, conversamos sobre la espiritualidad, la religión, la política, del sexo, conversamos de tantas cosas y fue muy, muy tierno y también muy enlightening, ¿no? Muy, muy, ¿cómo se dice en español enlightening? Nada, fue un momento en el cual pudimos las dos probar que las personas hablando se entienden que no importa si somos de backgrounds diferentes, siempre es importante sentarnos a dialogar y a conversar siempre y cuando cada uno esté dispuesto a hacerlo de una manera productiva, ¿no? De una manera objetiva, sin juzgar y con la mente abierta para entender lo que la otra persona está diciendo, por qué lo está diciendo y de dónde viene. Es la única manera que podemos nosotros realmente tener un impacto en el mundo, es escuchando más de lo que hablamos. Sinceramente a cada persona que fue parte de este proyecto de Backstage durante el año piloto que ha sido el 2021, gracias, gracias por ser una parte tan linda de este proyecto y bueno, antes de continuar y cerrar ya, ¿por qué no les dejo los highlights de Backstage? ¿Cuándo hay música nueva? Gracias a ti. Bueno, hay música nueva y hay sorpresa fuerte, fuerte. Ahora, este próximo 16 vas a tener una sorpresa fuerte, no quiero ni decírtelo, pero es un junte que va a quedar para Victoria en tres días. Una cosa muy, muy interesante y muy importante ahora mismo para el arte como tal en Cuba. Eso, ya, esperemos el 16. el mes que viene estreno un video nuevo también. Te vas a divertir con el video ese. Algo, algo cómico, funny, ¿sabes? O sea, ¿tú eras así desde chiquito? Sí, yo creo que sí. Como mismo lo ves ahora, lo que en esa época era un niño, tú sabes, un niño muy, muy bueno, un niño de muy buenos sentimientos. Nosotros podemos educar al pueblo, podemos educar a la gente, a los vecinos y estoy casi seguro que es menos la juventud que va a ir presa. Para mí, Patria ha sido una experiencia exquisita, única. Y me di cuenta que realmente no estamos solos. Realmente, mira, el movimiento de San Isidro no está solo. Para nada. Sepan que hay pasión oscura cerrado. Aquí estamos directamente para ustedes desde Cuba. Pasión oscura y esperamos, bueno, cuando se vaya todo este asunto de la COVID, aunque sea, puedo yo salir por ahí para allá, aunque sea cantar la isla bonita de Amador, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo es que dice? Last night I dreamt of San Pedro Just like I never go, I knew the sun Ok, mi gente, un beso bien. Gracias, pasión oscura. Sino un orgullo de lo que es tener la capacidad de seguir, de creer en mí y de no quitarme ni aún cuando me hacen, me abusan porque en las redes se presta. Yo me he preso, no pasa nada. Y eso es algo que no se había cansado nunca, nunca. En 62 años los movimientos opositores siempre terminaban donde llegaba la patrullía. Ya no es una cosa de élite, por eso te digo, ya no se mueven élites, se mueve gente del pueblo. Tenía todo el mundo en la sociedad cubana, mucha gente pensaba que éramos musulmanes porque en la escuela no nos permitían ir con el pelo suelto y entonces lo que nosotros hacíamos era poníamos nuestros turbantes, entonces ellos empezaron a hacer una serie de cosas que no contaron con el pueblo y nosotros salimos al paso de eso. Still is a great dancer. Do you remember hearing my dad say esa canción la compuso, eso es un arreglo de en la trompeta sin 20 years old and here I am with an 80 year old musician, you know, with like Kachao and Chico Farrell and Mongo Santa Maria, all these, you know, legendary musicians. Bueno, ahí los tienen, súper especial, súper emotivo para mí esto y a Michael, Michael que está ahora en una cárcel en Cuba, preso, enfermo, simplemente por el delito de expresarse libremente porque él es un hombre libre de corazón, de alma. Michael, estamos contigo, todos los cubanos agradecemos y aunque no puedas escuchar esto, yo te digo que todos los cubanos conscientes, los cubanos libres estamos agradecidos de tu posición, la tuya, la de Luis Manuel, pero a ti que me diste ese espacio en mi canal, en mi espacio donde me conocen en mi casa nada más con mis seguidores que son pocos pero son poderosos, son personas de mucho corazón, tú me diste un espacio y tú me abriste tu corazón y me abriste un tiempo, parte de tu tiempo y para mí eso significa demasiado, eres un ser humano increíble, que Dios te bendiga, Cuba va a ser libre y eso es gracias a personas como tú que tienen valentía y que tienen el coraje y la decisión, la determinación, la dedicación, todo, 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 lo tienen todo para llevar a Cuba a libertad, así que Michael, gracias, estamos contigo y bueno mi gente, viva Cuba Libre, ese ha sido mi enfoque durante todo este año basado, o sea, he tenido otro contenido pero mayormente mi enfoque ha sido el contenido de Cuba porque considero que es importante ahora empujar más que nunca porque estamos muy cerca, estamos muy cerca y lo vamos a lograr, así que gracias por el año 2021 y yo de verdad sé que el 2022 va a traer muchas cosas más, no es que va a ser más fácil pero va a traer muchas cosas más y una cantidad de bendiciones inesperadas, lo siento, lo sé y espero que para cada uno de ustedes sea así también, gracias por ver, gracias por compartir, por ese apoyo que me dan, cada mensajito que ustedes me envían por privado, por Instagram, por TikTok, de verdad, it doesn't go unnoticed, it means a lot to me, so, bueno, aquí, ¿qué más? Happy New Year, bienvenido, un año nuevo, los quiero, bendiciones. now is my time to shine when your time comes don't postpone it when others doubting out you don't condone it truth be told yourself is your toughest opponent when your moment comes grab hold and own it never let go stand told